ah pues bueno nada mi amigo hoy nos encontramos en victoria aquí estamos en victoria conociendo un poco del país vasco victoria es la capital verde aquí es muy de costumbre andar en bicicleta andar caminando los coches están limitados en alguna zona de la ciudad por ese motivo es la ciudad verde o la capital verde así que antes de tenemos que ir a información a la oficina de información para que nos informen de los lugares que debemos visitar vamos a visitar algunos lugares en esta zona de victoria gasté ya ustedes saben bienvenido a nuestro canal de youtube gracias por seguir suscribiéndose esta visita como le puse en el título una visita histórica para mí mi primera visita a lo que es la capital del país vasco victoria y aquí vamos a conocer o ustedes podrán disfrutar de lo que fue mi recorrido por esta zona del país vasco ubicada en álava pero que pertenece al país vasco vamos a poder disfrutar de lo que fue nuestra visita a la plaza de españa a la casa de cordón también visitamos lo que es la catedral de santa maría pues debajo y por arriba las visitamos las murallas también el palacio escocial y también visitamos lo que es la casa del endacari que también está ubicado en el país vasco el museo de bellas artes espero que disfruten de esta visita y que puedan visitar en algún momento este lugar conocer como yo estos lugares que son lugares muy bien cuidado ya que victoria es la capital verde del país vasco y de muchos lugares más aquí en españa pero sin más disfrute de estas imágenes disfrute de estos lugares y gracias por seguir con nosotros en nuestro canal de youtube de porto plata tv también visite de porto plata puntocom y recuerde que estamos también en spotify como de porto plata tv muchas gracias ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.